Onda UNED Imagen y sonido hasta donde estés Onda UNED.com Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando distancias Hola, muchas gracias por estar con nosotros Por estar acompañándonos tanto a Onda UNED Como a las radioemisoras culturales del ICER Y también al medio digital La Reacción Nos hemos unido Nos han acompañado don Danilo Chávez También don Juan José Garita Y mi persona Sebastián Furnier Para llevarles este concierto Desde la casa de La Chola De la casa de Marielos Jiménez Una folclorista Que tiene un museo En el centro de Bagaces Que rescata toda esa cultura De los habaneros Que rescata la cultura De ese Guanacaste antiguo Cuando todavía no había corriente eléctrica Cuando la calle era de lastre Cuando todo se conectaba Por carretas Y cuando los grandes latifundios Eran los que gobernaban Toda la bajura guanacasteca Así que vamos en este momento En directo hasta Bagaces Para que ustedes puedan disfrutar De este concierto navideño De esta visita de portal Tal como lo denominan ellos Y podamos disfrutar juntos Y juntas estas hermosas fiestas Muchísimas gracias ¡Wilas! ¿Y ustedes Que una vez Pasó por aquí Es más Es más Estuvo viviendo Un gran tiempo La Virgen San José Y el niño ¿Lo sabían ustedes? ¡No! Pues yo les voy a contar Y vieran Eso no es nada Sucedió algo lindísimo Fíjense que Cuando San José Y la Virgen Y el niño Venían de regreso Y ahí pues Se perdieron en el desierto Y no han de creer Que cogió para Bagaces Claro Y aquí encontró Que Bagaces Era tan bonito Y llegó Para el tiempo De la Semana Santa Y entonces Habían palos De jocotes Tronadores Habían Aceitunas Mangos Que hasta que Rogiaban Los palos de mango Pero lo más rico Habían unos Marañonzones Amarillos Y rojos Y al pobre Niño Jesús No ve que le dio Gana de comer Marañón Porque él no los Conocía Y entonces Le dijo a San José Que era el que Andaba con él San José Lo andaba Tuto Al niño Jesús Y entonces Le dice Ay papá Yo quiero Comerme Una fruta De esa Y le dice San José Ay Jesús Y usted sabe Cómo se llama Esa fruta No pero yo Quiero una De esas Rojita Rojita Le dice Esa fruta Se llama Marañón Y solo Aquí en Es que he Es que he visto yo Ahorita Vean cómo Usted se Pala Ay sí Y le dice San José Ay papito Pero es que Vieras que esa fruta Vieras como Mancha Pero yo Quiero Quiero una Yo quiero Una Y el pobre El bueno Es San José Nunca le decía Que no Porque Allá era el único Hijo que tenía Y entonces Él no le decía Que no Y entonces Y se pone A cavilar San José Y dice Ay pero Pobrecita María Este se va A manchar La túnica Blanca Porque la Virgen María Lo andaba Con una Túnica Blanca Engomaditita Blanquititita Y él se pone A pensar Bueno Pero Es que Este muchachito Se va a manchar La ropa Y es que La mancha Marañón No sale Ni con oreja Buena Casta Y que la laven Pero no Decía nada Él Cavilando Cavilando Y ahora Que hago Para complacer A Jesús Pero que La pobre María No se le manche La túnica Porque ya Me imagino Ella que están Hacendosa En la casa Como va a blanquear Esta túnica Ya sé Ya sé Pero es que Se me olvidaba Decirles una cosa Es que Antes Los marañones No son como son ahora Antes Los marañones Tenían como Toda la fruta La semilla Adentro No era como ahora Tenía la semilla Adentro Dice San José Bueno Voy a bajarle Un marañón Ese bien rojito Que va ahí Hasta que se le hacía Agüita aquí De ver el marañón Le baja el marañón Y dice Ya sé Lo que voy a hacer San José Como él era carpintero Y para agarrar La garlopa Y cepillar Tenía unas grandes Manonas Como las de un león Y dice Ya sé Voy a apretarlo Poquito a poco Poquito a poco El marañón Para sacarle La semilla Y de verdad Comenzó Y lo apretó Lo voy apretando Con cuidadito Para no sacarle El caldito Lo voy apretando Se le salió La semilla Y entonces Dice Ahora sí Qué bonito Se lo voy a dar Al niño De la semilla Y entonces Le dice Vea papito ¿Sabe cómo se come El marañón? Usted eso Tiene la batita Así Estira La cabecita Y lo muerde Porque le echa Mucho juguito Y hace el niño Agarrado De la semilla Chau, 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 chau Ay papito Qué rico Es esta fruta Le dice Sí, se llama marañón Ay chau, 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 chau Miren Se comió Todo el marañón Y no se llenó La túnica Del jugo No se le manchó Y saben Que fue el gran milagro Que hizo San José Que desde ese día Todos los marañones Tienen la semilla Fuera Para que los huilas Como ustedes Y los viejos Como uno Agarren El marañón De la semilla Y no se manchen La ropa Pero eso fue Porque el niño Jesús Quiso comerse Un marañón Y vino aquí A vagarse ¿Qué les parece? Vean qué bonito ¿Sabían ustedes eso? Ajá Eso es De lo imposulto Del porqué Y sabía usted Ay Pero miren Que hay cosas Más lindas Voy a contarles Las de otra fruta Fíjense que En esa misma Peregrinación Que andaban Que ellos andaban Buscando su casa Y se habían perdido Porque el desierto Era tan caliente Y todo eso Y entonces El pobre San José Se le extravió La ruta Y vino a parar Por estos lados Se va Y ven un palo De un coco Pero San José No andaba Ni una sola cutacha No andaba cutacha Ni andaba cuchilla Ni cutacha No es como ustedes Que andan su cuchilla Y su cutacha Pues San José No andaba Ni cutacha Ay Cómo pegó Esa Esa pipa Y entonces Había un mono arriba De esos monos Este Monos Cari Blanca Que son bien bandidos Y entonces El mono arriba Viendo que Este El pobre de el niño Tenía sed Y no tenían agua Y entonces El pobrecito vino Y cortó él La pipa Y se la tiró abajo Pero ya Cómo le arrancaba La cáscara Se puso Y le daba 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 San José En una piedra Y le quitó La cáscara Ahora sí Cómo hago Para sacarle el agua Si yo no ando cutacha Caramba Caramba Qué hago Qué hago Pero él Cómo sabía Que el niño Dios Era milagroso Entonces Le dice Papito Vení Porque él se puso A pensar Que si le daba Con una piedra Como le había dado Para quitarle la cáscara Y ahí se iba a quebrar Y se le iba a caer el agua Se iba a regar Todo el agua Y entonces El niño No se le iba a quitar La sed Y entonces Le dice Papito Vení Le dice Mira Ponle Los deditos Al coco Para que Para que te puedas Beber el agüita Y entonces El niño Jesús Agarró El coco Y le puso Estos tres deditos Así chiquititos Eran los deditos Del niño Del niño Dios Y se los puso Encima Al coco Y pum Se le abrieron Tres huequitos Para sacarle el agua Y desde ese día Todos los cocos Si ustedes se fijan bien Tienen tres huequitos Que son los deditos Donde puso el niño Dios Los tres deditos Y ahí Es un punto Que ustedes le dan Le meten un palito Le meten cualquier cosa Cha Y se Llegan hasta donde Este lado Ese milagro Lo hizo el niño Dios aquí Porque no tenía San José No tenía Cutacha Para abrir el coco Entonces Él Con los tres deditos Abrió el coco Pequilín ¿Ustedes sabían eso? No Pues ya lo saben Y cuando vean el coco Acuérdense Que los de esos tres huequitos Que tiene así Son los tres deditos Del niño Dios ¿Ve qué bonito? Ay Les voy a contar Otro cuento Pero este es de la Virgen Porque no he contado De la Virgen Vean Antes Hace mucho Mucho Muchos años Las cosas no eran Ni los animales No eran como son ahora Antes Todos los animales Hablaban ¿Sabían ustedes eso? ¿No? Ah bueno Todos los animales Hablaban Y fíjense que un día Estaba La Virgen María Dándole de comer A los A los A los Todos Ella tenía un montón De pollos Gallinas De todo Tenía en el patio Las gallinas Y los pollos Hablaban Y entonces Todas las gallinas Hablando por aquí Por allá Mira Y aquello Era un escándalo En ese patio De la Virgen La Virgen Como ella Es tan buena La pobrecita Pues A ella no le molestaba Ay Pero ustedes saben Que hay gente Que todo les molesta Y entonces Vinieron Y le fueron A poner las quejas A Tatica A Dios Y le dijeron Vea Tatica A Dios Tenemos un problema No ve que la Virgen Tiene un montón De gallos De pollo Y aquellas gallinas Es una habladera Desde que amanece El día Y si es que Van a poner Peor Todavía Viera que habla De Y le dice Tatica A Dios Bueno Y que quieren Que haga Y ay Usted todo Lo puede resolver Así que bien Tiene que ver Que hace Por allá Estaba Bien sentado San Miguel Pero San Miguel Es medio sordo Fíjate Y entonces Está Miguel Y oía Miguel Miguel Te están hablando Le dice San Rafael Que estaba ahí Cerquita también Ah Si mi señor Que es Que es Lo que ocupa Que quiere Que quiere Venga Miguel Para acá Si Vea Miguel Hágame el favor Y va a hablarle A la Virgen María Y le dice Que aquí Tengo un problemita Porque aquí Hay unas vecinas Que se quejan Que el patio De gallinas De ella Es muy grande Y que Este Y hay que A ver que hago Porque las gallinas Desde buena mañana Amanecen En una habladera Que no las Para nadie Ajá Vaya Pregúntele a la Virgen Que que quiere Que hagamos Con esas gallinas Si viene San Miguel A hablar Buena Upe Virgen María Upe Ya Abre la puerta A la Virgen Que pasó Papito El que aquí Me manda Tatica Dios Ajá Venga Pase adelante Que le estoy dando A comer A las gallinas Ay Justamente De eso Vengo a hablarle Mamita María Ajá Que pasó Es que Hay quejas De que las gallinas Suyas Hablan mucho Y que a los vecinos Los tienen Cansados Esa habladera De las gallinas Ajá Ay No Si Virgen Hay que hacer algo Que quiere Que hagamos Nosotros Le dice Bueno Le dice Si es cierto Que ellas Hablan Un poquito Pero No es mucho Y entonces Que quiere Que hagamos Ya Quítenle Unas palabritas Nada más Tres palabritas Pero el ángel Ya le dije Que es sordo Y no han Decreto Se va a poner Tatica Dios Tatica Dios Aquí estoy Ay Que dijo La Virgen Dijo Que le dejara A los pollos A los pollitos A las gallinas Y a los gallos Solo tres palabritas Al revés Había oído Y entonces Desde ese día Los pobres gallos Solo pueden decir Kikiriki Las gallinas Cló 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 Y los pollitos Pío 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 Dicen los pollitos Cuando tienen hambre Y cuando tienen frío Por eso Los pobres pollitos Solo pueden decir Pío 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 Pero qué lindo ¿Ustedes sabían eso? No Ah Pues ve Qué bueno Ya saben Porque como San Miguel Es medio sordo Oyó Que le dejara Tres palabritas Y la Virgen Lo que le había dicho Era que le quitara Solo tres palabritas ¿Ve? Y ahora Les voy a contar El último cuento Y este cuento Es muy bonito Porque Fíjense ustedes Que cuando El niño Dios Acababa de nacer Y ahí Ahí vieran Que ahí donde El pobrecito Tuvo que ir a nacer Era una cuevita Que hacía frío Mucho frío Y la pobre María Solo tenía Unos poquitos Pañalitos Y unos trapitos Porque ella no andaba Preparada Para Para Mejorarse Y entonces Casi no llevaban Ropita Y no Así Ay La pobrecita Fue a Parir ese día Y ustedes Sabían verdad Que ella fue a parir En un lugar Donde Le daban de comer A los animales Y todo eso Bueno Y entonces Estaba la Virgen Ya con el niñito Ahí Ella muy Contenta Con el niñito Dios Y todo Y llegaron Unos pastores Pastores Y le cantaron Lindísimo Al niño Y llegaron Otros Y le llevaban Cosas Y todos Los pastores Y los que llegaron A visitarlo Le llevaban Cosas Pero había Una arañita Metida Ahí Donde estaba La Virgen Y San José Y el niño Y hasta el buey Imagínense Que el buey Como él No podía Hablar Porque ya habían Dejado de hablar Los animales Entonces El buey Con el jadío Y el jadío Iba calentando Aquello Pero había Un hueco Y se colaba Un viento Frío Se colaba Por ahí Un viento Frío Y después La pobre Virgen Volvía a ver Y el chorro De viento Entraba Por ahí Y ella Tenía frío Y el niño Dios Tenía mucho Más frío Todavía Entonces La arañita De ver Que ella No había Hecho Nada No tenía Nada 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 Para darle Al niñito Entonces Vio Que la pobre Virgen Trataba Con algo De tapar Aquel huequito Para que no Entrara el chiflón Del viento Entonces La arañita Con todo Su amor Se fue Y comenzó A tejer Y tejer Y tejer Y tejer Y se le acabó Toda 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 La gomita De tejer Y ella Comenzó Hacer más gomita Y más Y más Y más Y más Y al rato Tenía Totalmente Totalmente Sellado El huequito Por donde Entraba el frío Desde ese día Las arañitas Apenas Ven un huequito La llenan De tela araña Porque piensa Que el niño Dios Ha nacido Y tiene frío ¿Ustedes Sabían eso? No Pues ya lo saben Cuando vean Que en un huequito Está tejido Por una tela De araña Es porque Es porque ahí había Una arañita Que pensaba Que el niñito Dios había nacido Y que tenía frío ¿Le gustó? Ah que lindo Me alegra mucho Me alegra mucho Que les hayan gustado Los cuentos Chula ¿Qué dices Si nos echamos Una pieza? Ah Me parece Como una cantada Que nos echemos Sí Ah sí Usted Para que la apunte Ahí en la guitarra A ver si A ver si Nos sale Usted se sabe La de Bartolomé Ah sí Cómo no Usted sabe La de Bartolomé Para que le echemos Una cantadita Una cantadita Ah Usted Sí Ah ok Y ustedes también Se saben La de Bartolomé Para que nos echemos Una cantada Hay que echarle Una cantada Al niño Porque Hay que alegrarnos Porque el niño Va a nacer Así que Vamos a echarnos Una buena cantada A mí me gusta Esa de Bartolomé Echémonos a esa Háganle una punteada Háganle una punteada Camina Bartolomé No me apresures mujer Que voy abreviando el paso Para ver al niño nacer Que voy abreviando el paso Para ver al niño nacer Camina Bartolomé No me apresures mujer Que la llevo esta lunanca Y así no puede correr Que la llevo esta lunanca Y así no puede correr Camina Bartolomé No me apresures mujer Que la vaca ya parió Y el ternero se mamó Que la vaca ya parió Y el ternero se mamó Y el ternero se mamó Camina Bartolomé Camina Bartolomé No me apresures mujer Que el quesillo que llevaba La perra se lo comió Que el quesillo que llevaba La perra se lo comió Camina Bartolomé Camina Bartolomé Camina Bartolomé No me apresures mujer Que el saco de maíz La culeta lo picó Que el saco de maíz La culeta lo picó Camina Bartolomé no me apresures mujer que el albar de cuero crudo la perra se la comió que el albar de cuero crudo la perra se la comió Catarina Bartolomé no me apresures mujer que la chancha que está pronta del chiquero se salió que la chancha que está pronta del chiquero se salió Caminaba Bartolomé no me apresures mujer que el toro está embramao y el cerco se lo brincó que el toro está embramao y el cerco se lo brincó Caminaba Bartolomé no me apresures mujer que el chopo se cayó y la muey se le quebró que el chopo se cayó y la muey se le quebró Caminaba Bartolomé no me apresures mujer que los huevos en piñuela se los diste a tu abuela que los huevos en piñuela se los diste a tu abuela Caminaba Bartolomé Caminaba Bartolomé no me apresures mujer que el coyote que rondaba se acercó hasta la bajada que el coyote que rondaba se acercó hasta la bajada Caminaba Bartolomé no me apresures mujer que el ajú está cantando y el león está abramando que el ajú está cantando y el león está abramando Caminaba Bartolomé no me apresures mujer que el molejón está renco y así no puedo afilar que el molejón está renco y así no puedo afilar Caminaba Bartolomé no me apresures mujer que la baile la cutacha se lo llevo la tialacha que la baile la cutacha se lo llevo la tialacha Caminaba Bartolomé no me apresures mujer que los perros madereros los dejé en el chiquero los dejé en el chiquero que los perros madereros los dejé en el chiquero Caminaba Bartolomé no me apresures mujer que la chiricana puso y el huevo lo quebró y el huevo lo quebró que la chiricana puso y el huevo lo quebró Caminaba Bartolomé no me apresures mujer que la milpe está pariendo y los chilotes saliendo y los chilotes saliendo que la milpe está pariendo y los chilotes saliendo Caminaba Bartolomé Caminaba Bartolomé apurado voy mujer pa' ver la luna llena y al niño ver nacer porque la noche es buena es un regalo de Dios la Virgen y San José y hasta la luna y el buey todos están muy alegres en el portal de Belén apurado voy mujer va a ver la luna salir y el niño ver nacer porque la noche en portales es un regalo de Dios la Virgen y San José y hasta la mula y el buey todos están muy alegres todos están muy alegres en el portal de Belén aquí desde Bagaces en la Casa Museo de la Chola estamos aquí reunidos para desearles cosas grandes y hermosas en esta noche de Navidad en esta noche buena en esta noche de portales donde Jesús ha nacido en esta hermosa noche deseo para todos ustedes para todo este pueblo hermoso de Costa Rica y del mundo entero paz, amor, prosperidad cosas grandes bendiciones por montones unión familiar mucho trabajo para todos que este tiempo sea un tiempo de regocijo y que ese niño que hoy ha nacido también nazca en el corazón de todos nosotras que todos todos tengan así como estamos reunidos mis nietos Carlitos así como estamos reunidos que las reuniones familiares sean llenas de amor de paz y de bendiciones el más grande y hermoso deseo para todos ustedes que sea de buena aventura de buena aventura de buena aventura y vengan a la Casa Museo de la Chola vengan pa' querelos vengan pa' querelos vengan pa' querelos vengan pa' querelos bueno terminamos así este año y este recorrido mágico que hemos hecho por la Casa Museo de doña Mariela Jiménez la Chola allá en el centro de Bagaces le invitamos primero a visitar esta Casa Museo en el centro de Bagaces ahí a un costadito de la iglesia católica de esa comunidad y también a seguir sintonizando Onda UNED las radioemisoras culturales del ICER y por supuesto el medio digital La Reacción el próximo año muchas gracias a don Juan José Garita a Danilo Chávez y quien les acompañó Sebastián Furnier en esta producción y por supuesto muchísimas gracias a Mariela Jiménez y a toda la gente linda allá de Bagaces que nos trató oiga de maravilla y a usted le deseamos un maravilloso año una feliz navidad y que podamos crear muchas cosas para el año que viene este siempre apoyando a los medios alternativos tanto a la Reacción a las radios del ICER y a Onda UNED y medios UNED que este año nos unimos para darle este regalo desde la bellísima tierra de Guanacaste chao y que disfruten junto a su familia a sus amigos estas fiestas Onda UNED Onda UNED Imagen y sonido hasta donde estés Onda UNED acortando distancias hasta donde estés Onda UNED acortando distancias ¡Gracias!